Música Muy buenas chicos aquí estamos otra vez de vuelta en lo que es el mundo hardcore, la serie hardcore o el mundo extremo como quieras llamarlo Y estamos aquí tras el anterior episodio que nos construimos esta pequeña casa En este episodio vamos a hacer lo siguiente Vamos a intentar ir a una cueva a conseguir algo de diamante Y también vamos a intentar conseguir algo de metal ahora mismo para poder hacernos un cubo y hacer algo de obsidiana Para ir directamente a lo que sería el nether Intentaré hacerlo todo lo más rápido posible Ya que es lo que hay que hacerlo Si no la duración de los vídeos se nos va a ser algo eterna Y nada, no, tampoco hace la gracia Ahora mismo lo que voy a hacer de primeras va a ser lo siguiente Vamos a coger estas semillas que tengo por aquí, las vamos a coger aquí Esto lo voy a dejar por acá Esto por aquí Y lo que vamos a hacer ahora vamos a ir craftearnos, perdón, rápidamente lo que es una asada Para poder hacernos unos cultivos para la vuelta Muy bien Vamos a venir aquí para poder empezar a hacer unos cultivos Muy bien Aquí Esto queda Vamos a empezar a arar la tierra Que es lo primero que hay que hacer por si alguien no lo sabe Por ejemplo, como mi novia que se está iniciando ahora lo que es el Minecraft Y necesita de consejos, muchos consejos Porque la verdad es que resulta difícil Normal, en parte, claro Claro está Pero bueno En fin, vamos a replantar todo esto lo que es rápidamente Vamos a plantar también lo que tengo caña de azúcar para poder hacernos libros y estanterías y demás Ah, lo he plantado Oh, ahí va Vamos a bajárnoslo aquí Muy bien ¡No! He saltado y ya lo he quitado el cultivo Me cago en todo Vamos a colocar esto Ya está Muy bien Ahora Dejamos todo esto lo que es plantadita así por encima Aquí muy bien Para hacernos las estanterías como ya he dicho Y nada Vamos a ver Vamos a echar un pequeño vistazo a ver que es lo que nos falta Si de caso Una de las reglas que me he puesto Es no pasar de ser full iron Solamente full iron encantado Encantado con lo que me toque Eso da igual Pero no me quiero hacer full diamante Para agregarle lo que es un poquito más de De vidilla, ¿no? Un poquito más de intensidad Para que se note el esfuerzo O cosas varias Porque si me hago full diamante Luego ya la verdad es que me resulta bastante fácil hacer las cosas Y tampoco quiero que sea algo aburrido Sin tensión y sin nada La verdad es que me gustaría que fuese algo entretenido Algo tenso Para que sea más bonito de ver Por así decirlo Más entretenido Anda, me han dado dos saplings De árbol en un segundo Solamente con una pala No sé si será casualidad O es por probabilidades que te da más Ni idea Bueno, en la primera gruta que veamos Pues vamos a intentar meternos A ver qué tal Que hay por allí Eh, necesitaré algo de madera Para hacer una mesita de crafteo Antorchas y todas esas cosas El logro que me acaba de dar ahora Es porque acabo de reinstalar el Minecraft Una vez reinstalas lo que es el Minecraft ¿Qué pasa? Que se pierden todos los logros Se pierden todo ese tipo de cosas Que has hecho Y nada Pues Cosas que pasan al reinstalar el Minecraft Bueno, al reinstalar el Minecraft No, la carpeta .minecraft ¿Por qué? La verdad es que no sé por qué pasa eso Pero pasa Así que Bueno, ya hemos pillado algo de lo que es maderita Para que no nos falte dentro de la mina Comida tenemos Tenemos las herramientas Y como total vamos a ir a Por cierto, creo que mi casa estaba por aquel lado No sé Luego ya veré a ver dónde Dónde es que he dejado mi casa Si no, pues tendré que verme algún vídeo De dónde he dejado mi casa En las coordenadas Supongo Pues nada De momento no estoy viendo lo que es nada Y tampoco me quiero alejar mucho de mi casa Porque Así como se pierden los logros Como he guardado solamente la carpeta de saves Pues Supongo que habré perdido también lo que es Las screenshots O sea Las capturas de pantalla Y eso la verdad es que me jode bastante ¿No? Porque Ahí es donde tenía las coordenadas de mi casa Y luego tener que volver a hacerse otra casa Pues Pues la verdad es que Me resulta un poco jodido ¿No? Bueno Vamos a ver si Vamos a intentar ir volviendo ya Por así decirlo Quedarnos cerca Porque no quiero perderme Si estamos otra vez en mi casa Mira De casualidad hemos dado la vuelta completa Así que Ahora mismo Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer un F3 Y un F2 Para guardar Lo que son las coordenadas de mi casa Muy bien Hay He hecho otra sin querer Nada Vamos a ir ahora En un momentito En busca de otra cueva Lo que había dicho antes Pasa que no lo había hecho Muy bien Vamos a ver Y una cosa que quería decir también Que me he visto obligado a Terminar lo que es la serie de mods Porque me resulta imposible Lavarla Es que es Extremadamente difícil Es más difícil que el reto hardcore Si Charrada que acabo de soltar Pero bueno No pasa nada En serio La verdad es que me es muy difícil Continuar con esta serie Porque Es que tengo tantos bugs Tantos tantos bugs Y Me va tan mal Que es que Lo siento mucho Pero es que me he visto forzado A terminar con esta serie Porque es que no Es una rabia constante Que me llevo Y Cada día que intento grabar Pues Me he enfado muchísimo Así que He decidido dejarlo de lado Eso Porque Es Insano Por así decirlo Bueno Como he visto que no hay ninguna gruta cerca Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a intentar volver a casa Y vamos a hacer un Un picar para abajo En mi casa Lo Lamentablemente No creo que en este capítulo Consigamos lo que Lo que me había propuesto Que es ya tener obsidiana Y tener un pico de diamante Y todo para ir al nether Lamentablemente No creo que sea posible Y se está haciendo de noche Así que Me la estoy jugando mucho Vamos a intentar Encontrar lo que es La casita Para dormir ya A ver Si Encuentro mi casa Que si Estaba por aquí Muy bien Ya sabía yo Ya sabía yo Mi sentido de la orientación Va mejorando Muy bien Muy bien Ah y por cierto El video El segundo video De esta temporada La verdad es que ha tenido Bastante buena acogida Me ha gustado mucho Que Gente Que no estaba por el canal Que ni se pasaba por el canal Se haya decidido pasar Y la verdad es que Me ha alegrado Pero muchísimo eso Hay musiquita Vamos a bajarla un pelín Aquí Muy bien Que la música tampoco me gusta mucho La de micro Es un poquito Penosa No se como decirlo La verdad es que no me gusta nada Pues nada La bajada a la mina Vamos a hacerla Aquí mismo Lo siento Se que Picar no mola Se que lo que Lo que de verdad mola es Ir de minería ¿No? Claro está Digo Ir de minería Ir de aventura Ir de investigación De paseillo Ir peleándote con gente Y tal y cual Pero bueno Vale Tendré que Antorchita por aquí Para que no se vea muy oscuro Y una cosita que quería decir Es que la verdad es que Me gusta que Que vosotros le deis likes A los videos y todo esto La verdad es que me gusta mucho Porque Por ejemplo Esta mañana al verlo La verdad es que me llevo una alegría Así que empezaba a tener Likes O sea 6 likes No es mucho Claro está Claro no Pero la verdad es que a mi Para mi es suficiente No se Poquito a poco Ya estoy viendo que voy teniendo Más visitas Que por ejemplo Hoy un chaval Me ha enviado un privado Por ejemplo Para ver como es que grababa mis videos Y tal y cual Y la verdad es que eso Se agradece Me han enviado Me han enviado una felicitación Y la verdad es que yo Mira hierro por aquí Yo estaba La mar de contento Porque es que En fin Le sube la moral A cualquiera que lo feliciten Por algo que la verdad es que Cuesta trabajo y gusta También No se Bueno ya hemos encontrado Una mina Vamos a ver Que tal están las cosas Por aquí debajo Espada en mano A ver que hay por aquí Por aquí no hay nada Si no lo habéis visto Yo os digo que no hay nada Muy bien Vamos a poner una antorcha Por aquí Para que se vea Y vamos a pillar esto Por aquí Muy bien Y nos vamos Esta sabre La voy a dejar aquí La dejo ahí Ay Que susto Hostia puta Vale No pasa nada Y un arquero Vamos a dejar esto aquí Y esto aquí Muy bien Momento de tensión Que he sufrido de repente Pero no pasa nada Estamos bien Estamos bien Estamos bien En que profundidad estoy La verdad es que No lo sé Pero quiero bajar más Así que vamos a ir todos Por aquí Muy bien Muy bien Muy bien No baja más No baja más En serio Vamos a ver si encontramos Algo por aquí arriba No hay nada Muy bien Pues nos tiramos Y picamos esto Por aquí Que el hierro Siempre nos va a hacer falta Eso está seguro Esto está muy claro Si veis algo de hierro Nunca dejáis nada De hierro Porque la verdad es que Luego cuando falte Lo vas a echar de menos Es como el carbón Al final Nunca acabas pillando carbón Cuando se te hieran Los baúles Pero bueno Siempre lo acabas necesitando Así que Nunca dejáis nada Por ahí suelto Que veáis Que os puede ser de ayuda Porque Coño Algo está ¿No? Algo lo han puesto Por ahí Me han dropeado el arco Muy bien Vamos a hacer esto De F3H Que nos enseña La durabilidad De los objetos Le quedan 25 golpes Muy bien No pasa nada Vamos Le queda poquito Pero bueno Vamos por aquí Vamos así Bajando 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 Vamos a colocar Una antorcha por aquí vamos a hacer una cosa así ponemos esta aquí así no tengo que dar tantas vueltas para picar, digo para colocar una antorcha y picar vamos a ver en que altura estoy, creo que la altura, la altura, la altura, donde coño se miraba la altura un momento, un momento, que aprendo a mirar la altura y ahora nos vemos, vale ya está simplemente ya lo he encontrado y estamos en la altura 26, bajando así que vamos a terminar de picar, todo lo posible para ver si encontramos alguna gruta o algo en lo bajo de aquí ¿no? y si encontramos algo, pues sería lo mejor muy bien no sé, este video a lo mejor voy a tener que empezar a recortarlo o algo, ya que no quiero que se haga muy aburrido la puta madre que lo parió voy a hacerme un pico y eso y ahora vuelvo bueno chicos, estamos otra vez aquí de vuelta y la verdad es que he estado un ratillo picando o sea, no mucho la verdad he estado 5 o 6 minutos picando y he encontrado lo que he subido para arriba un poquito la verdad también hice la altura 22 y la verdad es que me he encontrado esto por aquí y me quiero liar a hostias la verdad a ver qué tal no sé porque es que quiero matar algo ya voy a ver si puedo matar a estos llegamos con un hueso porque nos he pegado con otra cosa muy bien no, más que nada vamos a generar a este amigo bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno la paliza que me está pegando no, no quiero morir 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 dios mío dios mío la cadencia que tienen madre mía los saqueros son súper difíciles dios vaya paliza que me estaba pegando hijo de puta que casi me mata casi acabo la serie de game madre mía y dónde está el arquero me preocupa no ver el arquero ahí está vale, 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 vale recuperamos un pelín más de vida vamos, de mientras ya que estamos picamos esto mientras recupero algo de vida alabais me pone eso ahí me cago en dios bueno uah, dios dios, flechazo me ha pegado no, no dios, dios, dios ah, aquí estaba, aquí estaba aquí estaba y otro muere, hijo de puta muere, muere desgraciado de mierda dios cómo cuesta matar los saqueros en hardcore madre mía vamos a pillar este oro la verdad hay bastante aquí juntito mola y nada vamos a buscar por esta rabina a ver si hay algo interesante yo me quedaré buscando aquí un poquito más de cosas y ahora nos vemos bueno chicos aquí estamos otra vez de vuelta de excursión donde habíamos dejado y al fin encontré diamante tras una media hora de ir picando y a ver que nos toca por aquí seguramente si tengo el inventario super lleno de tantas cosas ya vamos a tirar voy a tirar este arco vamos a tirarlo ya porque ya está más que roto tengo seis diamantes me da para un pico y una espada muy bien o para dos picos yo la verdad es que me haría dos picos y los encantaría los dos y de alguna manera intentaría unirlos bueno yo ahora con esto que tengo por aquí ya puedo hacerme un piquito así que vamos a ello ahora mismo en directo right now yeah vale vamos a hacernos el piquito y vamos a buscar alguna zona con mira por cierto también he fundido todo el metal que tenía porque la verdad es que ya estaba cansado de tener que hacerme picos todo el rato cada poquito tiempo así que mira encima me había hecho ahora estos otros picos aquí de más en fin para nada más que nada por así decirlo para nada y bueno ahora vamos a intentar conseguir lo que es como se llama lo que es obsidiana lo siento si me estoy apagando pero la verdad es que ya llevo mucho rato jugando y esto quieras o no se va notando bueno terminamos de pillar todo lo que se pueda y yo cortaré otra vez solamente quería enseñaros esto que es que al fin he conseguido algo de diamante a ver que tiramos tiramos pólvora muy bien y nada yo más diamante toma ahí justo me iba a despedir y justo seguramente y volvería a grabar otra vez dos de diamante más ¿no? ¿solo dos? ¿nada más? ¡ah! ya decía yo oh sí oh sí oh sí nena oh sí nada más de diamante nada más nada más soy un avaricioso lo sé soy un avaricioso nada más de diamante así que ya tengo siete diamantes muy bien ya tengo para otro pico o para espada y tal y cual ya tengo para todo perfecto bueno pues yo terminaré de picar un poquito más por lo que es esta profundidad para ver cuántos diamantes puedo sacar intentaré sacar el máximo posible y nos vemos en otro momento hasta ahora bueno chicos aquí estamos otra vez de vuelta en lo que fue un rato de minería un rato largo para mí y un minuto para vosotros y nada quería deciros que al final encontré obsidiana encontré o sea he picado un rato obsidiana he estado un buen rato la verdad de minería en general y nada lo que quería mostrar lo que quería hacer hoy ya no se va a poder hacer por la duración del vídeo pero os prometo que en el siguiente capítulo nos vamos a ir al nether y una vez en el nether pues vamos a intentar conseguir algo de cuarzo para poder hacer unos comparadores y tal y cual que es una cosa que quiero enseñaros vamos a conseguir materiales por todos los sitios vamos a intentar conseguir varitas de blaze intentar hacer muchas cosas y nada por el momento en el capítulo de hoy eso es todo y nada en el siguiente capítulo pues comenzaremos lo que es a tope no lo siguiente y nada espero que os haya gustado este vídeo decidme que tal voy que tal voy comentando que tal voy haciendo las cosas y tal cual alguna sugerencia o algo me lo vais diciendo por los comentarios muchas gracias a todos los que veis la serie y a todos los que seguís y nada dejadme un like y todo ese tipo de cosillas y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós aplausos aplausos Gracias por ver el video.